¿Qué va paisas? Miren paisas, qué bonito paisa los campos de por acá, como siempre les he dicho. Miren paisas, ahorita que me acuerdo de toda la raza que trabaja en los campos. Fíjense que varios paisanos míos de mi pueblo llegan a trabajar y pues se nos vuelve loco el dinero, ya ven. Y digo ahorita también porque acabo de mirar un programa ahorita de un artista que de la fama también nos vuelve locos, se caen en las drogas. Y la misma historia de siempre, el dinero maldito paisa. Para eso yo creo que es bueno mejor estar jodido paisa, así como estoy yo. Sí paisa, fíjense que, pues así como les sucedió a esos, a ese señor que trabajaba en Hollywood pues, era artista y pues, como ustedes ya saben, que es lo que les lleva todo eso. Y ahí pues me puse a pensar de mi paisano que acaba de fallecer unos de como ocho días. Y pues como gente pues que lleva muchos años para acá, pues no lo, no este, no se va a llevar para mi pueblo porque los otros que se han fallecido, sí los mandamos para allá. Cooperamos y, y lo mandamos. Apenas hace como dos años igual falleció. Un amigo muy cercano que estudiaba conmigo en la secundaria. Está bien culero paisas. Dos paisas. Y qué pues es lo que nos, les sucede de que mueren pues, el alcohol, el alcohol paisa se los lleva. Creo que le llaman eso cirrosis, algo así. Y todos mis paisanos que han ido a fallecer a mi pueblo, digo dichosos aquellos que ya parece que adivinan su muerte y, y se van para mi pueblo. A los dos, tres años llegan a morir. Y conocí un paisano mío que, igual éramos de Palomilla allá en los, por Los Ángeles, California. Ya sintió que ya, ya se iba a ir y, lo bueno que cuando se fue para mi pueblo todavía vivían sus jefes, sus jefecitos. Ya estaba mayor, se casó, alcanzó a casarse paisa, como cuatro veces sí tuvo suerte, como cinco o seis años. Siguió vivo y dejó una criatura y falleció. No puedo decir que, que alguno haya muerto de otra enfermedad, porque yo creo que todos los que he conocido que se van aquí para allá mueren de esos, por alcoholismo. Así es, países, pónganse el pedo por eso. Pero bueno, uno que puede decir, como dicen por ahí que los consejos no sirven de nada. Los tienes que experimentar, ya cuando los experimenta, ya valió madre. Así es, paisa. Ánimo, paisa. Déjenme apretar el paso para, para este, hacer ejercicio, porque también andamos medios. Ya el pinche, pinche norte ya me está tomando factura, o como se dice. Acuérdale pues, paisa, ánimo.